...de Jason, un personaje donde quería agarrar un machete, era cristiano, pero antes se presentaba y después empezó a hacer, quería tomar venganza, pero que vencieron las víctimas, entonces se quería descritarse y quería, muchos se ríen, solo no se querían bañar. Era cristiano, era cristiano, hicieron un bullying, entonces para él, se hizo venganza, se puso su juego, y cuando hizo su juego, empezó eso, o sea, fue un juego. No sé, era una película, no tiene mucha atención, agarró un machete, y quería tomar, y en ese. ¿Cómo se ha aplicado? En ese. 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 He pasado. En ese. En ese. En ese. En ese. En ese. está arrepentido de eso y bueno, y eso no te quiero y bueno, y eso no te quiero y Señor Jesucristo confeso con pecado confeso con pecado ha visto esposas demonias casi no es un pecado renuncia al pecado y debido a que me perdonen en nombre de Jesús gracias súper lo acepto ok cerro los ojos o que demonio demonio, acabo o que demonio demonio acabo entrate por ese pecado que no lo hablas o que demonio demonio y eso y eso tienen que escuchar el nombre de la pasión porque medio de por ahí por ahí cáncero que no tiene que subir todos los brazos que hicieron con esa que fue todo lo juro que hicieron cuando yo no dije la cáncero que no tiene que subir por ahí se lo han hecho de la pasión fuera tiene que subir donde se le ocurra ahí fuera tiene que ir donde tiene que ir donde donde sube 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 y 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